¡Aleluya! 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 Sí, oficialmente hago la inscripción ante la Registraduría y oficialmente inicia la campaña Unidos con Alegría para llegar a la Alcaldía de Popayán. ¿Cómo recibe todo este apoyo de la gente que ha venido hoy a acompañarnos? A ver, realmente emocionado, este es el calor de la gente, la gente que cree en una propuesta para sacar a Popayán adelante. Tenemos diferentes grupos de veredas, comunas, barrios, organizaciones, ¿cuál es ese compromiso con ellos? A ver, hay de todos los grupos sociales, de todos los grupos políticos, compromiso con ellos seguir sirviendo a Popayán, seguir pensando por Popayán en la prosperidad de las gentes. Sí, gracias a Dios y gracias a todas las gentes de Popayán, ya somos candidatos oficiales para alcanzar la Alcaldía de Popayán. Agradecer a todas las gentes que me han acompañado hoy, ahí está la verdadera muestra de cariño, la verdadera muestra de creer en una propuesta por la prosperidad de nuestra región y el bienestar de nuestras gentes. Muchas gracias a todos, seguiré trabajando como siempre lo he hecho durante 25 años en el sector público, sirviendo a la gente con honestidad, con transparencia, sin corrupción. Muchas gracias a todos, ahí estaremos. ¿Se intensifica el trabajo ahora sí en la ciudad de Popayán? Totalmente, intensificamos el trabajo y ahora se puede hacer todos los medios publicitarios, visuales y de medios. Vamos a trabajar fuertemente, vamos a caminar todos los días cada uno de las casas de Popayán, vamos a ir a visitarlas. Quiero conocer a todas las gentes de Popayán una por una, eso lo voy a hacer durante estos tres meses. ¿Su mensaje para las comunidades hoy en los barrios, en las veredas? El mensaje que crean en Carlos Alegría, que crean en la propuesta de Carlos Alegría. Soy una persona que vive en Popayán, conozco Popayán, conozco los problemas, he hecho un programa de gobierno con las mismas gentes de Popayán, buscándoles soluciones para tratar de salir de este atraso en que estamos un poquito. ¡Gracias! 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 ¡Organ culto!